¡Suscríbete al canal! Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me le aprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de tus antojos Pero un día abrí los codos Y con rabia arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Oye Todo fue por ella Como yo quise a esta mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarme un montón de estrellas Todo fue así Todo fue por ella Un pederito que iba volando Yo lo cogí para complacer Todo fue por ella Ay Dios Todo fue por ella No se puede mirar Que abuerla Todo fue por ella Y así mismo fue por ella Y así mismo fue Todo fue ya Asno fue Chodía y lloraba pero tenía Todo fue por ella Como yo quise a esa mujer Pensaba buena Oye Yo era de su dedo A pagar bandera Ay Dios Todo fue ya La arriba volaba Yo para cogerla Todo fue por ella Se burmí Ya fue Hoy ya se olé Llega mi razón Debo todo lo sin pie Para ir que tú Corre mi favor Voy a reunirte La arriba volaba Que ven ella No va a la ciudad Para que no se me No va a la visita Arrancar en alma La imaginación Arrancar en alma No va a la imaginación Para irte con calcón Para irte con calcón Para irte con calcón No va a la vida Voy a la roya Que no va a la vida Para que no se me No va a la visita Para que haces Para que haces Mi tulo es, el rojo con todo lo que yo es Mi tulo es, el rojo con todo lo que yo es Mi tulo es, el rojo con todo lo que yo es Mi tulo es, el rojo con todo lo que yo es Música 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 Música